También son muy obesas, o sea la obesidad es una de las causas o es la principal causa de muchas enfermedades y esta también es parte de ello, porque en lo que es la grasa aumenta la cantidad de estrógeno, entonces por eso tiene relación la obesidad. Las personas que tienden a tomar tamoxifeno porque tuvieron algún cáncer de mama, tienen que tener mucho control de su endometrio o su ultrasonido para evitar lo que son pólipos. Personas que tienen problemas como síndrome de ovario poliquístico que también dan hiperplasia del endometrio pueden tender a ser pólipos. Aquellos que se sometieron a un tipo de legrado y que no se hizo de la manera correcta y quedaron restos ovulares ahí o después de un parto que quedaron restos posparto, que eso se pueden venir y formar pólipos. Entonces por eso es muy importante la vigilancia después del parto y después de hacer un legrado de que realmente la cavidad quede totalmente limpia. Doctora, ¿pueden causar infertilidad los pólipos? Sí, una de las causas de infertilidad son los pólipos. Causa más o menos el 20 al 30% de la infertilidad y muchas veces con solamente retirar el pólipo la mujer comienza a tener mucho éxito en lo que es la parte de fertilidad. ¿Cómo se puede dar cuenta, doctora, a una paciente que hay pólipos dentro de ella o hay algún síntoma en particular o son asintomáticos? Bueno, existe un porcentaje asintomático, diría casi la mayoría es asintomático como tal, pero sí puede presentarse dolor cuando el tamaño es muy grande, puede presentarse sangrado, aquellas mujeres que tienen sangrados irregulares, sangrados anormales o sobre todo aquellas mujeres que después de tener relaciones pueden tener sangrado, hay que buscar un pólipo endometrial o aquellas mujeres que tienen problemas de fertilidad y sin embargo se les hizo todo el estudio, o sea, se hizo exámenes y están totalmente hormonalmente bien, las trompas están totalmente permeables y sin embargo esa mujer no sale embarazada a pesar de que todo está bien y que su marido también está bien. Entonces, en esas mujeres hay que buscar un pólipo endocervical porque muchas veces no se mira con un ultrasonido tranvaginal que es uno de los diagnósticos que se puede presentar para realizar la búsqueda de un pólipo. Doctora, ¿el ultrasonido y la biopsia son los únicos métodos diagnósticos? No, existen otros métodos que me gustaría que pusiéramos las imágenes para que la gente pues más o menos tenga una noción de lo que es y estamos hablando de que en estos son los métodos diagnósticos, una, bueno, la sospecha clínica principalmente que tiene que ver con el sangrado, el ultrasonido tranvaginal que lo que miramos es dentro de la cavidad, esa imagen que se mira como más, no los curas sino que la que es más clara, ese es un pólipo, pero si fuera así de fácil, pues todos se diagnosticaríamos más rápido, sin embargo a veces esos pólipos están adosados a la pared y no lo logramos ver, entonces si hay un engrosamiento del endometrio, eso ya nos indica una sospecha de pólipo aunque no miremos esa imagen clara o se hace algo que se llama histerosonografía, ¿qué es eso? Es un ultrasonido como este, pero le metemos líquido en la cavidad, entonces al meter el líquido abrimos lo que es la cavidad y se mira como se mira esta imagen, porque no siempre los pólipos pueden ser productores de moco, entonces si no producen moco, como en este caso, que hace que la imagen se mire clara, entonces tenemos que echar líquido para que pueda verse de manera clara, tiene que hacerse en las primeras semanas del ciclo, o sea recién pasada la menstruación, porque si lo hacemos cuando ya el endometrio está engrosado, ese endometrio nos puede cubrir un pólipo pequeño y tenemos también lo que es la histerografía, que la histeroscopía lo que nos hace es ver a través de un lente, que es el más específico, donde están las imágenes de los pólipos, que si están dentro del útero, si están cerca del cuello o en el fondo, y el otro es un legrado uterino, que en el legrado uterino, digamos una paciente que estuvo consangrado, le hicimos un legrado y al mandar a biopsia nos revela que esto fue por un pólipo endometrial, entonces estos son los métodos, pero lo que es la biopsia es por decir así, lo que nos dice realmente si es un pólipo y si ese pólipo es benigno o es maligno, y es tan importante que en todos los libros, en todos los lugares, nos dice todo pólipo debe ser exigidamente enviado a lo que es patología para ser valorado por una biopsia. Doctora, ¿cuál es la forma de tratar los pólipos endometriales? Ok, en la mayoría de los pacientes, uno es la remisión del pólipo, o sea no se puede dejar ahí el pólipo, aunque sea benigno, aunque sea benigno, porque para que sepamos que es benigno tenemos que sacarlo, entonces esta imagen que está ahí es una imagen que nos mira un ultrasonido que nos revela que está un poco adosado, entonces eso tenemos que atraer, ese engrosado que está ahí es el pólipo, entonces al extraerlo lo mandamos a patología, ¿y qué es lo que pasa? Lo podemos extraer de varias maneras, o sea podemos hacer un legrado uterino por aspiración, como que si estuviéramos haciendo un legrado por un aborto, sin embargo eso no es lo más correcto, porque bien lo decíamos al inicio del programa, pueden haber no uno, sino varios pólipos, y entonces no podemos a lo mejor con un legrado que no vemos, o sea no vemos qué es lo que estamos haciendo, solamente aspiramos, a lo mejor puede quedarse un pólipo de una manera, un lugar que no lo observamos o que la cánula no llegó, entonces pero esa es una manera, la segunda manera es a través de una histeroscopía, la histeroscopía que nos sirve para diagnóstico, también nos sirve para extraer el pólipo, porque ese sí lo vemos directamente, y cuando son mujeres que son mayores, que ya les pasó la menospausia, y que vinieron con un sangrado, y el sangrado es por un pólipo, lo ideal es hacer una histeroscopía, porque en esas pacientes es cuando nosotros más debemos de pensar de que puede ser maligno. Doctora, una vez que se tratan los pólipos, ¿los pólipos pueden reaparecer? Sí, entonces esa es una pregunta excelente, la verdad es que los pólipos, si nosotros no quitamos la causa de que nos esté produciendo los pólipos, que realmente no la sabemos, pero sí tenemos factores de riesgo para eso, entonces si la paciente obesa va a seguir produciendo pólipos, entonces tiene que bajar de peso, el tratamiento no solamente es extraer el pólipo, sino ver la causa. Si la paciente tiene un aumento de estrógeno, venir y dar tratamiento para disminuir ese aumento de estrógeno, si estaba tomando tamoxifeno, pues entonces tratar de ver de qué manera podemos tener un tiempo, un lapso de descanso, y después valorar si prosigue con lo que es el tamoxifeno. Y en algunas ocasiones para aquellas mujeres que tal vez no tienen muchas causas como obesidad, pero sí tienen unas hormonas muy elevadas y nos da trastorno, podemos poner un aparatito que nos disminuye el endometrio, que ese aparatito lo utilizamos también para planificación, que ya habíamos hablado en una ocasión que se llama Mirena, entonces ese aparatito lo podemos poner dentro del útero, después del legrado, después de la histeroscopia, y hacemos que el endometrio se vuelva fino, y aquella mujer no esté con pólipo a repetición. Sobre todo cuando miramos una cavidad que está muy llena de pólipo, es recomendable hacer algo profiláctico. Doctora, hagamos una pausa comercial. En la recta final es importante hablar si de alguna manera se puede prevenir y cuál sería el manejo posterior a la extracción del pólipo. Regresamos amigos, Televide. Salud para todos.